Hola, mi nombre es Elkin Salcedo y soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para nosotros, la Semana Santa es una oportunidad muy especial para hablar no solamente de lo que hizo Jesús en su nacimiento, sino en su muerte. Es importante para nosotros resaltar el amor de Jesús a través de este maravilloso plan de salvación. Y es una oportunidad que nosotros aprovechamos para enseñarle a nuestros adultos y también a nuestros niños la forma y la manera como debemos de confiar en ese Jesús que está vivo. Y lo hacemos a través de reflexiones, a través de historias, pero aprovechamos esta semana para estar no solamente en el templo, sino salir a los hogares. Y hacemos los grupos pequeños donde cada persona invita a sus vecinos para hablarles del amor de Jesús. Es así como nosotros como Adventistas del Séptimo Día aprovechamos en la Semana Santa.